Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Nos encontramos en el París Media Center. Se llama Le Carreau du Tempo, un lugar que han adaptado para los medios de comunicación. Y aquí estamos disfrutando de la ceremonia de clausura de París 2024. Se está proyectando en estos momentos el peretero. Y por supuesto los medios internacionales y locales que no se encuentran en el Stade de France. Están aquí, disfrutando de esta ceremonia de clausura. Medios prácticamente de todo el mundo. Prácticamente todo el mundo. Mucho francés evidentemente. Y así por ahora el ambiente. Un abrazo amigos de Vértigo Político. Desde el París Media Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!